Un parque nacional es muchas cosas, básicamente es una joya de la naturaleza que hay que conservar. Yo creo que lo que debe primar es la conservación, pero también lo entiendo como un sitio bonito, atractivo, que gusta a la gente, que atrae. A veces he dicho que un parque nacional es como el escaparate de la naturaleza de un país, donde un país da a conocer a su gente y a los de fuera toda su riqueza, pero también que como todo escaparate tiene que tener una trascienda detrás. Es decir, que creo que en el escaparate enseñamos lo más bonito, pero tenemos la obligación de tener conservadas otras cosas detrás de ese escaparate. Es asimismo una promesa de futuro, no tanto, me irrita un poco que se equipare a un residuo del pasado. No queremos que los parques nacionales sean residuos del pasado, sino que enseñen cómo es la naturaleza que queremos tener para siempre, en el futuro, en adelante. Y por fin, como investigador que soy, es un laboratorio. Para mí un parque nacional es un sitio ideal, maravilloso, donde poder realizar investigaciones que nos enseñen el funcionamiento ecológico, cómo trabaja la naturaleza en un lugar poco perturbado.